Ya comienza el programa que todo canal de televisión quisiera tener A las dos de la mañana El amor es más fuerte Todos bienvenidos al penúltimo capítulo de El amor es más fuerte y ya está acá Se va acabando, no estamos acabando La ruta, el camino hacia la Comedy City está llegando a su fin Y lamentablemente no fuimos capaces de llegar a la meta Mira, el camino a Comedy City está llegando a su fin Y nosotros vamos en un auto que le queda poca encina Entonces no sabemos si llegamos Y de hecho estamos viendo Comedy City y se ve harto fea Harto fea, es como cuando vais llegando en auto como a... ¿Qué ciudad es bien fea? Mira, puedo ser más honesto todavía contigo Benito Estamos camino a Comedy City pero estamos yendo en el auto camino al terminal Eso De Santiago Sí Bienvenido Susías, nos digo que estamos llegando a Comedy City Estamos llegando al terminal recién Lamentablemente nuestro camino fue interrumpido pero la resistencia va a seguir Estamos en la resistencia, ¿qué tal Susías? Aquí aguantando desde las trincheras después del resultado del balotaje Un poco ya asumiendo que los tiempos están cambiando Oye, buen jadeo te sacaste, ¿eh? Sí, sí Buen jadeo Que ya no somos los mismos Y que el gobierno ya no va a ser el mismo Y ese es como el jadeo de alguien como que te llevaron por teléfono justo mientras te masturbabas Es de un buen desahuciado El amigo Malcom Están hablando de la... de en el fondo de las últimas dos... Están hablando de que este es el penúltimo capítulo Y que no se sabe que va a pasar No, no, llegamos a... No, no, llegamos a... No llegamos a la meta ¿Y qué tal si en verdad si llegamos a Comedy City y nunca nos dimos cuenta? Y nos pasamos de algo... Y ahora si Comedy City es una ciudad más fome que la chucha No, no... ¿Y aquí estamos? No, pero qué tal si íbamos llegando a Comedy City y estuvimos y pasamos Comedy City y pensamos que era Taika Pero siempre fue Comedy City Es que quizás Comedy City fue tal que firmamos varias veces en el año Y nunca cachamos Y no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos a la altura del grupo Y era muy estimulante la ciudad No, tampoco, tampoco O sea, era estimulante pero no como pensabas tú que iba a ser Quizás era una ciudad correcta Un centro, una linda plaza, unos flippers Claro En playa a lo mejor de los casos Y le metieron un mall A la cual le pusieron Comedy City no porque fue muy graciosa porque la fundó John Comedy Claro No, podría ser eso, podría ser que quisieran poner Comedy City para una estrategia comercial Para que llegara gente y de pronto era una ciudad con una carnicería Claro Una panadería Había un día un alcalde Quince botillerías Había un alcalde Y una farmacia Había un alcalde que dijo Oye, pero Una farmacia y una botillería también Había un alcalde que dijo Bueno, estoy viéndose local en Santiago, el Comedy le va muy bien Pongámosle así a la ciudad, pues bueno También Está diciendo, pues bueno, estamos acá perdiendo plata Lo que estamos leyendo con el amor es más fuerte Quizás Amigos y amigas Eh, pueden escribirnos desde ya Comedy City me suena mucho a Talca en los noventa Sí Cuando yo iba a Talca Yo también lo veía como Comedy City y era solo Talca Pero para mí en un momento era, ah, Comedy City Era un lugar muy estimulante Y luego crecí y me di cuenta que Era un estúpido O sea, nadie Nadie puede darse cuenta Eh, Juan Fome es la ciudad Si es que no salí Con el full álbum que dije anotado ahí Puta, ¿sabes que está terminando la idea? Disculpe, no, si la podés continuar, por eso lo grité desde ahí Ah, por eso lo grité en el micrófono En el segundo micrófono El único full álbum que hay De hecho me salvaste porque no tenía idea para dónde iba lo que estaba diciendo No, si Oye Compañerismo acá Me salvaste porque Compañerismo profesional Este año se muere Lil Peep Y se acaba la magia Lil Peep, ojalá que siga así Lil Peep Lil Peep está muerto, po Sí, po Este año se muere Lil Peep Ojalá siga así ¿Estamos escuchándonos? ¿Estamos escuchando Lil Peep? No, estamos escuchándonos Lil Peep, dijiste ¿Y que siga así? Este año se muere Lil Peep Y tú me decís ¿Ese mon está muerto? Es que sí, porque este año se muere Es que está Es que habla del futuro, po No, porque este año se muere y se acaba la magia ¿Qué ganas de tomar una siesta en las vías del tren? Dice N Ya Patricio Navea dice Buena cabrón Compré su bolsita de 200 MB Solo por el programa Aguante Ojalá que Yo creo que el programa justo Esta dosis de comedia justo dura 200 MB Que no es mucho Es una bolsa de las básicas Es la bolsa más básica No, no, no Si ustedes quieren ir a una bolsa turbo Escuchen Pocabono Serio Escuchen ¿Cómo voy a ir? Sé que yo he escuchado ese programa Y bien bueno que Y es el mejor Pongámonos Serio O el de Iván Guerrero Con tu compañero Iván Guerrero Con Con Berne Núñez Con Berne Núñez Radio de verdad Radio de verdad Si ustedes quieren comprar una bolsa de gigas Váyanse a escuchar eso No y lo bueno es que Esa es tan buena que con Ni siquiera tienes que comprar la bolsa de gigas Porque está en el aire esa señal La radio tiene una aplicación Tú le ponés esa cuestión Y el audífono suena como antena Más encima no tienen que gastar No hay que gastar mega Si tú escuchas a Comparini No gastas ni un mega Y Comparini Es radio de verdad Radio de verdad Digamos las cosas como son Nosotros acá Esta charada que estamos haciendo Esta charada En la que acá Jugamos a ser locutores Jugamos a ser funcionarios públicos Es una charada Lucas Una charada Los de verdad Los Comparini Los Pablo Aguilera Los DJ Fernando Salinas Todos los Oscaritos Los de verdad Los Tanaka Lil Oscaritos Se acaban la esperanza Se acaban los sueños Lil Oscar Lil Oscar Lil Oscar es de verdad Se acaban las ganas de hacer radio Se acaban las ganas de perder De perder plata haciendo la radio Porque si hay que comprar bolsitas de No, no, digo nosotros Concitas de Megabytes Yo quería que fuera subiendo la música Porque esta música es El malandro igual es sano Porque cuando compra bolsas Compra bolsas de megas Hay otros seguidores de otras cosas Que cuando compran bolsas Compran bolsas de cocaína Eso está bien igual Cambian la bolsa de megas ¿Tú sabes que las personas que escuchan El Iván Guerrero con Verne Núñez Son más de comprar bolsas de cocaína? Mientras escuchan Mientras hacen el programa Más bien No sé, no sé No oído, no oído 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 Yo no he visto nada Hoy día se supieron No, ayer o no ¿Qué cosa? Los resultados de la PSU Se supieron Ah, sí ¿Cómo le fueron malandras? Esa es una buena Bueno A los malandras Que dieron Los malandras escolares Paula Añón dice Manden fuerzas para las postulaciones Y una querida triste Eso significa que no hay Un muy bueno rojo Claro O quizás está ahí al borde Eso quizás es mucho La mora es más fuerte Y poco estudio Mucho amor es más fuerte Poco específica de química Al borde la mismo roca y yo Acá nos dicen ¿Ustedes cacheron que el gordo Se va al dueñas de salas? Le hackeé el mail amigo Y eso no se hace ¿Te va a ir el dueño de salas gordo? Estoy listo ya Gordinflón canalla Estoy listo Toda la semana bueno Renv dice Regular City Me gusta Regular City Más bien Más bien Regular City ¿Qué más nos dicen? Ah, qué bueno que fueron Con el clásico La mora es más fuerte Qué emoción Sí, un clásico Saludos desde la oficina triple De Luquetti Mucha penita Porque queda poco Para que se acabe el programa Así es, así es Disfrutemos Disfrutemos Los últimos capítulos Partamos arriba, ¿no? Vamos arriba ¿Te gustaría partar arriba? Vamos arriba Vamos, Felipe Partámoslo más arriba Esto es Le Tigre Seguimos acá Con el sueño americano Que nos acompaña El día de hoy En el amor es más fuerte Difícil mañana Fin de año Amigos y amigas Y me gustaría saber ¿Qué creen del fin de año? Acá Acá en el panel Acá en el Acá desde el otro lado Del vidrio En sus casas ¿Sienten que el fin de año Son momentos para renovar energías? ¿O sienten que es simplemente Una mierda hippie De la que no hay que pensar Y los días Y los números no existen Y son solo días que pasan Desde la misma vida amarga ¿Qué se piensa acá? ¿Es un momento para cambiar Y renovar Y pensar en los errores Y tirar para adelante? No sé Yo creo que O basta de mentiras Y enero Y mayo es lo mismo Es un buen momento Pensar en los errores En cualquier momento Pero No, no Pero hay gente que Es que ayer no tiene la gracia Y como que todo el mundo Lo ocupa Como para cerrar weá Y empezar cosas nuevas Como tú te sumás y no más Pero yo pienso Por toda la gente Que pone Años de mierda Que saca del huevo Y toda la gente Y lo Y lo Lo irónico ahí dicen Ahí empiezan Amigo Es la vida de mierda Amigo Es la vida No es el año Es la típica Como es El próximo año Te va a seguir yendo mal Entonces El capitalismo El capitalismo El capitalismo Yo creo que Lo que le sirva a uno No es cierto Lo que le sirva a uno Hay gente que le sirve El año Hay gente que no sirve En otro tipo de cosas Yo cambio Yo receteo en En agosto En septiembre En septiembre ahí En septiembre En mi receteo En septiembre Agosto, septiembre El 18 de septiembre Usted recetee Usted tiene el recete en la mano Resetee cuando quiere compadre Eso le digo yo Un mensaje a su compita ¿Por qué no hacemos un programa Y no empezamos a hacer compita Todo el rato Porque ya hay uno Acá en esta radio Que se trata de compita Y no es necesario tener dos No, pero Hagámoslo Bueno, esa fue una De las tantas ideas Que no me aprobaron Este año Hagámoslo en Radio Pudahuel Ahí sí Los Cumpita Conocen así Los Cumpita Los Cumpita Los Cumpita Y somos la apuesta juvenil De Radio Pudahuel Vamos a quitar el público A Radio Carolina Nos vamos a cagar A todos sus hueones Partiendo Por Javier Olivares Partiendo por ese hueón ¿Por qué te cae mal? ¿El sol de... ¿Cómo era? El sol de Chile No, no me cae mal Lo admiro Y por lo mismo Me lo quiero cagar Porque toda la gente Que admiro Exactamente Yo soy persona que admiro Es persona a la que Profundamente me quiero cagar ¿A quién te has querido cagar en tu vida? A varios Cuenta, güey A varios, güey No, es que no he logrado cagarme He logrado cagarme a pocos en verdad Pero... ¿A quién estáis cagado, güey? ¿No ha tenido una historia oculta? ¿Has cagado a alguien? ¿Que conozcamos? ¿Y que la gente, el público conozca? No me he podido cagar a nadie todavía, güey? Yo soy bien penca para cagarme gente Pero tengo ganas de hacerlo ¿Cuántas veces te han cagado? Caleta, güey Vamos entonces, especial ¿De cuántas veces? ¿Cuántas veces han cagado el Beno? Ya, pero ¿cuántos fueron ustedes que te cagaron? Qué terrible ese programa El último gon que me cagó José Antonio Castro Me cagó Me cagó El gon me dijo Benito, hijo mío Y de ahí no No pudo hacer nada Es bueno Castro Bueno, sí Hay que pillarlo desconcentrado Hay que pillarlo débil Pero es difícil ¿Sabés quién me quiero cagar, güey? ¿A quién te querés cagar? Álvaro Sala, güey ¿Por qué, güey? Porque me... Le debo mucho, güey ¿Sabés qué? Y quiero... 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 Abusar de eso Yo también leo mucho a Álvaro Sala, güey Yo creo que me ha hecho... Me ha hecho muy bien Álvaro Sala en mi vida Sobre todo cuando era chico, güey Me ayudó mucho a sociabilizar ¿Por qué? Porque aprendí a los chistes y los contaba Ahora, en mi mente yo sociabilizar Bueno, sé quizás ¿Qué clase de pelambre había en torno a mí? O sea, ¿a qué edad era eso? A los 17 18, por ahí ¿Y ha dicho...? No, pues cuando niño Las niñas te han dicho Tengo un compañero Que es medio tonto Repite las cosas a la tele No me dijiste que era Que todos sabían Todos los conocían Pero eran como canciones, güey Me gustaría Esa misma canción Que diga Luquita Espinosa Luquita Espinosa Luquita... Espinosa Yo creo que hagamos un show Y tengamos pura... Hagamos un show de algo más fuerte Que sea como un Viva el Lunes Que esté ambientado O sea, igual a Viva el Lunes Con modelos, con tarjetas Y lo hacemos de Terno Invitamos a Marcelo Sala A Marcelo Sala Ah, sí Que se ha invitado al show Mmm, entretenido, güey Mmm Todos con corbata, con terno Y tenemos invitado Y igual un set de día el Lunes La cagó Tenemos a Marcelo Sala Y un milico Ganamos cero plata Y un cura Y el milico Lo tenemos en la entrada Por si acaso Por si acaso Por si nos equivocamos nosotros Algo lo tenemos en la entrada Pero mirándose adentro Tenemos un milico panelista Bueno, ese debe ser De los puntos más altos Del fascismo En términos artísticos Sí Porque tenía un espacio Para hablar cosas interesantes Un milico sentado Un milico panelista Parándula Sí ¿Pasó eso? No, pero se ha sido Acá hay que pensar Yo creo que igual pasó Pero no sabemos No sabemos quién Quién fue Quién era el milico Que estaba hablando de farándula Es que el instructor De Rayar Comentó farándula ¿Verdad? Oh, güey, ¿verdad? Pero ese es como El peor milico del mundo El instructor de Rayar Es como el peor militar Lejos 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 Cuida tu palabra Porque se va a morir Pero Es que de partida No es milico O sea, fue milico Después se dedicó A ser como personal trainer Y es el instructor Pero ese hombre Era militar En la televisión Pero en la vida real Compadre En la vida real Tengo que salir A las 5 de la mañana A quemar unos libros ¿Dónde está el instructor O'Ryan? ¿Dónde estaba? ¿Tienen parentes militares? Sí, bueno Tengo Yo soy parte De la familia militar Mi Mi madrina Recibe una Pensión de gracia El ejército Porque mi abuelo Era militar ¿Verdad? Sí Pero era de los buenos Así que lo mataron Así como no funcionaba Funcionaba así Así funcionaba Lo bueno es que Quedó Quedó por ahí La herencia Está bueno Gracias Oiga animal de radio ¿Puede revolver el cucharón Un poco más Un poco más lejos La Un poco más lejos Please Please Sabemos que esto Puede artística Pero Mira alejado Dice Pérez Yoma Ya se fue desvinculado Parece La gente nota la mano De Pérez Yoma Y se da cuenta De la mano del gobierno También Y acá tenemos el gobierno Haciendo perillas Tenemos el gobierno El gobierno Aprendiendo de las perillas Tenemos acá El subsecretario Que es el gobierno En persona El gobierno en persona Hace las perillas No lo hace tan bien Pero le pone empeño Le pone empeño Dice como mira A lo mejor me equivoco un poco Pero acá te mando un memo Un memo Te tapa un memo Y se da en marzo En todo caso Yo creo que pronto Viene un tipo Del próximo gobierno Aprender el oficio De la radio ¿Qué le va a enseñar a ustedes? ¿Qué le enseña? Lucas ¿Luca? ¿Cómo perdón? Que yo le voy a enseñar Al nuevo Al nuevo director De la radio ¿Qué le va a enseñar Los gajes del oficio? Yo creo que tenés que ser tú Creo que eres el más cercano A la derecha Pero no No porque pensé así Sino porque creo Porque ellos te sienten Más cercano que nosotros Puede ser Porque sociedad Es como un enemigo Para ellos Y yo soy como un orate Puede ser que yo no soy Tan enemigo A mi carita Compares Pensamos distinto Me cago en la risa Con los subidos Uy Uy Mira Mira A ver Me está paqueando La Oiga amigo Quedan dos programas Quedan dos programas Oye Deja los pies arriba No me paquee la bolada Don't pack me a high Don't pack me a high Bueno Sácate los zapatos Don't cop me a high Sácate los zapatos Los calcetines Mira Me voy a sacar los zapatos Por respeto Por respeto No es necesario que los deje arriba Solo te digo que te sacara ahí los zapatos Quedan dos programas Le hacía un doble al calcetín Para que no se te vayan para arriba ¿Ah? Le hacía un doble al calcetín Para que no se te vayan para arriba Sí Es que está muy feo Andar con el calcetín para arriba Sienta ahí con zapatos Oye El audio del Facebook El audio del Facebook Del Facebook Estamos ahí que estamos Por todos lados Estamos 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 saliendo por todos lados En mute El amor es más fuerte Presente en todas las plataformas Pero mal Nosotros tres ¿Con otra ropita igual? No la misma La misma we Obvio No me van a echar Somos un programa de contenido No Y de hecho Es el mismo programa El mismo ¿El mismo? El mismo Ya van a ver Ya van a ver Pero en vez de decir Esto es culpa del capitalismo Decimos esto es culpa de la burocracia Y listo Y listo Y listo Y venimos vestidos con amarillo y negro Bien tú Un mensaje a todos los cabros Que no les fue bien en la PSU A mí me fue piola Pero sigo siendo miserable La PSU no hace mucho cambio Pero los malditos No están felices con la PSU Estoy persiguiéndolo O sea Lo que he leído Es que están Es bastante mediocre Llegó Pérez Lloma Señores Ha llegado Pérez Lloma Llegaron los bastiones Yo pensé que no Entonces mira Yo propongo algo Dale Dale con Tuti Les voy a proponer algo Pero lo voy a hacer con Tuti Si si lo voy a hacer con Tuti Traje varias canciones Ya Entonces yo propongo Que vayamos a un temita Y después volvemos con un live set De Pérez Lloma Que les parece Si 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 Le gustó la idea Esta bueno Bueno le gustó No te escucho No si dijo que no Ah Dijo que si Ah ya ya Entonces vamos Vamos y volvemos con un live set de Pérez Lloma Exclusivo A dos programas de terminar El amor es más fuerte Esto es Coconut Record West Coast Estamos de vuelta Queridos malandras En el amor es más fuerte Ya escuchamos DJ Pérez Lloma Live set Live set 2017 2008 Iría yo Ibiza 2008 Pero Ibiza Si si Amigos Amigas Hoy día Como se nota la mano Como se nota la mano De Pérez Lloma Señores Hoy día a las 10 Voy a estar en Blupup De Plaza Ñuñoa Amigos Por favor Vayan a verme Por favor Amigos A las 10 En Blupup Plaza Ñuñoa Reservas en Atrapalo Punto CL Vayan a verme Por fin Pongámosle Pese el audio A Facebook No Si quizás no Ahí está puesto Y yo voy a estar el 5 de enero En Salamed Valparaíso Por si quieren ir Pueden reservar en el número Que ustedes ya En mi Instagram Subí la última foto Tal número Donde pueden reservar La entrada para ir a Salamed El 5 de enero Que me voy a presentar Y ese número Guárdalo como el León Murillo Si Guárdalo como el León Murillo No fue broma En mi Instagram Ahí 5 de enero Salamed Valparaíso Gracias Vamos Sigamos Quédémonos en silencio Porque Pérez Lloma tiene mucho que decir Un ratito Disculpe Vuelve Me ha ido bien Gracias a que le fue bien En enero Así que voy a estar Los miércoles de enero En el Ah Y los miércoles al final Voy a ir los miércoles Sí Porque Quiero privilegiar el fin de semana Para ver si puedo salir de Santiago Mira Es más fácil Te acordaste Es más fácil No y aparte que Te acordaste No quisiste competir los viernes No Mira Mira No es mejor Ahora Es que aparte que Prefiero salir en primera franja Que en segunda Porque igual Una de las experiencias Y el feedback que recibí Es que La verdad es que A pesar de que Bueno El teatro Siempre habían Atrasos por la obra anterior Una obra de la dictadura Que se empezaba Y que no podía entrar un piro Que había gente llorando Entonces El miércoles 10 El 17 El 24 Y el 31 Vuelve Me ha ido bien Vuelve la comedia Vuelve Ignacio Sucias Con todo Con Con Todo Ignacio Sucias Con todo With Everything Oye que buen Esto es de los Pérez Lloma original Este es un Pérez Lloma ¿Esta la compuso Pérez Lloma? Cuando estaba Mira Lo que pasa es que Pérez Lloma La gente no lo sabe Pero cuando estaba Estaba componiendo El himno del no Compuesto por nuestro amigo Pérez Lloma Y no por Forcita Motuda Pérez Lloma No por Jaime Aguirre No por Jaime Aguirre Sino que por Pérez Lloma El estaba con su cuaderno Y intentaba como Darle como Como un beat Una weá distinta Y así creo Esta otra canción Bubonzi Fíjate Fíjate Cachar esta Mira 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 Dijo Pinocha Viste Oigan Y pasemos los datitos De los shows Que vamos a hacer En el extranjero Ay verdad Que rico Que rico Que rico Porque el amor es más fuerte Sigue en vivo En vivo sigue Por tres shows más No Hasta al menos Tres shows más Nos vemos entonces Amigos Yo no me sé Bien los datos El primero es en Rancagua El primero Claro Es el 11 de enero En Rancagua Jueves 11 de enero Rancagua Bar Teatro Bohem El 11 de enero Entonces nos vamos con todo Arrancagua Arrancagua Después los pasajes son para El 13 de enero En Concepción En Concepción Sí Furioso Bar Furioso Bar El amor es más fuerte En Concepción Y luego viene El 25 de enero En La Serena En el Teatro Municipal De La Serena Gratis Gratis Tienen que ¿Dónde se retiran la entrada? Algo de la Municipalidad En La Muni No sé todavía Pero en La Muni Bueno ahí les vamos a postear Un video que es como Es el quinto Festival Internacional De Comedia De La Serena Ojo que se van rápido Porque son gratuitas Hay que buscarlas Hay que buscarlas Igual que la vez pasada Que lo hicimos hace varios años Pero con Comedia 5 A ver mira Déjame revisar el tiro Voy a revisar acá La info Mira De hecho voy a Pena Voy a poner el video Así que bueno eso Concepción O sea Rancagua Concepción La Serena El Amor es Más Fuerte Esto yo La Serena invita a Quinto Festival Internacional de Comedia Teatro Municipal de La Serena 25 27 27 de Enero Jueves 25 El Amor es Más Fuerte Eran 9 El Amor ya Bueno Después el día siguiente ¿Quién está? Martín Pugliese Argentina Bueno Laura Pito Uruguay Bueno Ahí cuchifletas se mandaron Y después está Jadicho Soria De Bolivia Muy bueno Y presenta René Girovedi El mejor El mejor Gratuito Retiro invitaciones Ilustre Municipalidad de La Serena Entonces amigos de La Serena De Coquimbo Ustedes van a la Muni La Serena Dicen Vengo por mi entrada Para el quinto Internacional Festival Internacional de la Comedia Para el día Miércoles 25 Para El Amor es Más Fuerte Por favor Eso entonces es lo que tenemos Para enero Sí Se viene El Amor es Más Fuerte Oye Y ¿Le han pedido consejos PSU Estos días? Sí Pero yo no pescado ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Es que ya no puedo hacerme Cargo los problemas del resto ¿Estás con mucha pega? No Mi vida es un desastre Un desastre Tengo que bajarle la dosis A las drogas Y al trabajo Pilsen Souca dice Dejen de hacerse publicidad Y trabajen Pero si esa es parte del trabajo Es parte del trabajo Es tuvio Es tuvio Como de estupio Después Se alegan que no avisamos Cuando son las weá A weonao Y vos pensás que Y sabés que Me quedan dos programas Vos Que humana Pensás que me voy a chicar Por vos Caga fea Caga fea Caga fea weón Te recuerdo Concha tu madre Yo ayudé a recuperar La democracia En este país Con un gallito Con Pinochet Lo dije una vez Y creo que con eso basta Porque la historia Se escribe Y con eso basta Pero si no me venía a wear Yo te weo dos veces Porque así soy yo El weador Oye contemos Ustedes se saben Oye yo se que esto Un guan de twitter Un guan de twitter No dice Ya ni se que Ya ni se que No no pero es que no Ya perdón Es que no fue Un buen video No Disculpa Aníbal Gagul Muy buena memoria Remigio Remedy ¿No es el que Las parte en ocho? Si De la primera vez Acordarte La vez que conocimos Remigio Remedy Se mandó un chistesazo Un chistazo Un chistazo Un chistoide En el cual llega Con una caja de pisa Literal Osea Llega la pisa Y dicen A mi me dicen el pisa Me dicen oye Que te Me dicen el pisa Ah porque repartí el pisa No pero las parto en ocho Yo creo que Me eligio Remedy Con mucho respeto De tener la vida Mi chula Porque Para tener esa confianza Para contar esos chistes No pero quizás También puede haber Una carencia Que se traduce En un relleno Es que claro Lo primero que pienso Es la carencia Pero que tal Si el hombre Está por sobre eso Y en verdad Está seguro Así como Seguro Así como que hace el amor Y se siente mino Como que hace el amor Frente a un espejo Para verse Para verse él Y de hecho Tiene dos espejos Uno frente al otro Para verse el poto Mientras hace el amor Para verse el poto Para verse el poto Se viene el poto Me gusta Remedy Va Va a su motel De siempre Porque le gusta Una pieza específica La que tiene Espejo a ambos lados Y cuando no está disponible Le dice Le dice a la mina Eh mi hijita Disculpe lo que va a hacer Que me gusta verme el poto Cuando hago el amor Han tenido sexo Mirándose el poto No Han tenido sexo Mirándose el poto Nunca me he podido mirar el poto Haciendo el amor Nunca Ah si Si Que bueno que dijiste Haciendo el amor Le subiste el nivel Y le subiste el nivel A la discusión Si No te han hecho el amor Mirándose el poto Yo he tenido sexo Mirándose el poto Pero no he hecho el amor No pero la verdad ¿Has tenido sexo Mirándose el poto? No Esa cosa que tiene Espejo arriba Así así No me gustan los aguas Con espejos ¿Por qué man? ¿No te gustan por qué? Puta porque encuentro que Si yo estoy ahí Miro a la persona No ando mirando Artilugios Reflectores Uy que chéstimos Es tan conservador Que están contra los espejos Están contra los espejos Yo no estoy en contra Yo no estoy en contra Yo no estoy en contra Yo estoy en contra Yo estoy en contra Las tonteras Y el espejo Me va a mirarse el poto Mientras no tiene sexo Me va a ser una tontera ¿Y para qué se usa yo en un espejo? ¿Ah? Para darse los dientes Para darse los dientes Para darse la cara Espejo retrovisor Seguridad Bien Bien Espejo Espejo de poto Mal Espejo para afeitarse Bien Espejo para mirarse El movimiento pendular Propio de una relación sexual Mal Espejo con motivo egipcio Pésimo Lo espejo Más o menos Mira este tweet José Palma dice Lucas estuvo en silencio Como un minuto y medio Pero aquí estaba constatando un hecho Yo creo que algo La cagó Claro Él como que solo se dio cuenta Y lo notó Para pegarse los dientes Como estos juegan En los tribunales Que están con la máquina de escribir Claro Lo mismo El actuario este programa Sí Qué bueno Bueno algo dice el ánimo De este show Oye y a los malandros ¿Les gusta verse el poto Cuando hacen el amor? Ah ¿Se han mirado al espejo Teniendo sexo? ¿O mirándose el poto? Nadie Yo digo nadie No ¿Por qué nadie? ¿Nadie? ¿Por qué no se toman? No Es que tampoco Es que tampoco Se haya así Weón Si hay un mercado Nadie Hay un mercado Hay un mercado Hay gente que le gusta Verse el poto Cuando hacen el amor Una señora que sale a barrer Y ve una La entrada Y ve como una pelea En la esquina Y la señora al lado Le dice Oye ¿Quiénes son ellos? Nadie 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 Eso Uno es nadie Dos nadie Nadie De hecho nadie le gusta No porque está mal ¿Mirarse el poto Cuando hace el amor? O sea No es una cosa Que sea la naturaleza Ciertamente Yo tengo relaciones Mirando al espejo Porque quiero calentarme No deprimirme No tengo relaciones Mirando al espejo Porque quiero calentarme No deprimirme Lo leí a medio filo Pensé que estabais pensando En vuelta Digo el tercero Santi No a ver Con este Pérez Lloma DJ Z DJ Z Vamos 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 Ayúdanos Ayúdanos Súbenos 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 un poquito Yo escucho esta canción Y me siento como un oficinista Medio resfriado por el aire acondicionado Y que se tomó tres piscolas Entonces está ahí como Ya está Y el jugón tuvo la mala hueá De sentarse En ese puesto Donde está el aire acondicionado Sí, porque el jefe se sentó al frente Entonces no le podía pedir el asiento Al jefe Entonces ahí está el jugón Intentando como Agarrar con la mina de recursos humanos Pero ya está resfriado Ya está resfriado Y está borracho Borracho y resfriado Entonces es el peor partido Lejos Lejos Estar en piscola Con un aire acondicionado Arriba tuyo Y de pronto el jugón se arma a valor Y le va a hablar a la mina Y hay onda Y al jugón le van a hacer caca Por el copete El aire acondicionado Porque el jefe intentó comer papas fritas Para bajar Pero le jugaron en contra Yo me iba a ir para otro lado Como que el loco se había dado cuenta Que le estaba cayendo agua Del aire acondicionado No, no, porque ya está en el bar Ya está en un pub Ni siquiera está en un pub En un pub En un pub Entonces el hombre Ya está sudando Porque mira, Cacha El jefe está resfriado Está borracho Está caliente Quiere ir al baño Pero la hueá está pasando ahí Ahí, en ese instante ¿Qué hacía en ese instante? Todo tu cuerpo te dice Ándate Pero la oportunidad no se va a repetir Ni cagando Ni cagando Permiso Disculpe, voy al tocador Y te feco Pero tienes que hacerlo rápido Muy rápido Porque si te demoráis cinco minutos Ya lo reinaste No, tú decís que si vayas a cagar Tú decís que una persona está en una cita Y te dijo Ah, este hueá va a cagar Y ahí se va Sí, o sea Yo creo que Estoy en una cita Estoy en una cita Vaya al baño Te demoráis cinco minutos La mina dice Este hueá está cagando Yo creo que Otro más que anda cagando Ir a hacer caca en una cita Y hay que ir adelante Estar jugando Mario Y tocar la lava No O tocar el agua Y el agua se muere Pero uno puede cagar en una cita No, cómo andrés cagando en la cita Tienes que cagar en la casa No, pero si estás Yo Te debes someter a un dolor Solo porque la mina Te demoráis cinco minutos Y da Yo al día de hoy Al día de hoy Cuando tengo cita Planifico todo muy bien Del día anterior Me ordeno con las comidas Y me ordeno con los tiempos Cosa de Ningún inconveniente Hay que conocer su cuerpo Pero cuando tú y yo pregunto A las personas Que tienen citas Si la contraparte Le han dado ganas de hacer caca Va al baño Y defeca Pero no es que ustedes sepan que defecó Sino que Por el tiempo que tardó Evidentemente Está defecando esta persona Asumen de forma unilateral Sin pregunta Mediante que defecaron ¿La cita se acaba O se sigue? No, no Se acaba Pues bueno Se acaba ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo una técnica ¿Cuál? Si de pronto Como que tengo que ir al baño A defecar una cita Vuelvo y digo No, hay una pelea ¿Cómo? Hay una pelea en el baño Ah, cinco minutos Ya te demoraste por eso Pero que hay una pelea, sí No, yo creo que se puede defecar Pero claro No te puedes tomar veinte minutos No Hay una araña Hay una araña Dentrida Hay una araña Qué asco ¿Y acá estamos Cotiendo la mosca? Lo que yo iba a decir Es que lo que recomiendo Para esa circunstancia Esta es la mosca La mosca Lo que recomiendo Para esa circunstancia Es guardar muchas ganas Y luego ir Y cometer un crimen rápido Sí En segundo Y para afuera En cuclilla En cuclilla En cuclilla Para que sea más rápido Más limpio ¿En qué en cuclilla? Hoy está diciendo caca Sí, en cuclilla Listo Sí, en cuclilla ¿Cómo en cuclilla? En cuclilla No, pero Oye, pero eso suena muy raro Ay, deja de psilo bien Está haciendo caca En cuclilla En un bar ¿Ya? ¿Se entiende? ¡Ya! Hay una mosca Sabemos de esto Vamos Amigos, hoy día estoy en BluePub Vayan a verme, porfa Reserva la trápa Los puntos CL Ghost Ship Querido Perilloma Esto es Blur Ghost Ship A la vuelta Vamos con mensajes de Whatsapp Con más Con más Eh, dale Con comentarios de Whatsapp No, pueden mandar sus audios al Whatsapp En este momento Al más 5, 6, 9 8, 6, 3, 4, 6, 2, 4, 1 Vamos de nuevo Más 5, 6, 9 8, 6 3, 4, 6, 2, 4, 1 Y los leemos Los escuchamos A la vuelta Con su Whatsapp Blur Ghost Ship Saludos a Lil Benox Junk Socias Y a Guian Lucas Chau Bueno, me gustan los mensajes con música Me gustan caletas Me gustan caletas Vamos con otro ¿No crees que se le pifió? Eh, lo del creo Vamos con otro Mira cabrón Quería puro mandarle felicitaciones Weón Puta que he disfrutado el programa El último dos años Que me integré a escucharlo Weón Antes seguía al puro Benito Weón Pero Puta que han crecido como comediantes los tres Weón Quería contarles que este ha sido un año de definiciones Weón ¿Viste a la vuelta este weón? Superé mi locura de etapa anarquista Ahora soy un militante del orgulloso Partido Comunista de Chile Mira Me salí de mi carrera de ciencia Para dedicarme a ser profesor de física Así que ha sido un año bien intenso para mí En ámbitos de definiciones personales Puta un abrazo para los tres weón Y sigan así Un abrazo Un abrazo de vuelta amigo Que no le es un weón que opta por ser Por ser profesor Como ese weón que fue doble puntaje nacional Que fue puntaje nacional Estuvo en ingeniería La terminó Ahora fue puntaje nacional de nuevo Y quiere ser profesor Que weón Optó por Maya del profesor Por ser feliz Por ser Mira weón La persona que optó por la felicidad Pero no sabe que se equivocó también No No se acuerda mucho de sus profesores No sabe No sabemos Está contento Pero aquí weón Me saco el sombrero Frente a este malandro anónimo Muchas gracias por tu mensaje amigo Vamos con otro Escuchemos otro Buena cabro Muchas felicidades En su penúltimo Programa El programa así Le mandé un audio Pero puta No te caro Así que ahora va esto Mucha felicidad Una gran compañía Durante los últimos años Y puta Aunque la luz de la comedia Se va apagando Siempre está el recuerdo De lo que Alguna vez fue De lo fuerte Que brilló Alguna vez Se les va a echar de vena Y puta Suerte en todos Sus proyectos La muerte Es parte de la vida Es parte de la vida Que triste Se sustituyó Si os pegara El recuerdo De lo que fue Se se juntaron Los dinamitas Por nosotros no Si Ni siquiera No alcanzamos Ni a pelear Nos faltaron Como Dos semanas Dos semanas Vamos con otro Buena cabros Buenos días Saludos Saludos desde Valparaíso Un abrazo grande En este cierre de año Saludos desde La lavada Triple No se si ustedes Hacen lo mismo Pero Hoy día tengo que hacer Relativamente temprano Y me da paja Levantarme Y bañarme Así que me baño anoche Me levanto como A puro lavarme el pelo Para estar peinado Flojo de mierda Pero aguanto Saludos cabros Un abrazo Se baño anoche Pero ahora se le da el puro pelo Que hay gente El otro día leí Una página de memes Creo que estaba hueando A las personas que se bañan En la noche Chucha Y me O sea no Dejo cochinos culiados Los bañarse al día Pero yo encuentro Que es súper limpio Ducharse en la noche O sea igual suday un poco O sea bueno Ahora en verano Es que eso Es para la gente Que respeta mucho El sueño Es que hueón Acostarse duchadito Cosa más rica Mira Eso es lo que habíamos dicho Es volver al útero Panorama Panorama Duchita caliente Un pitito Cama Pajita No Tutito No Hay que acostarse limpio La ensuciaste con la pajita Sí La ensuciaste con la pajita Hay que acostarse 100% limpio No sí Si uno se lucha la noche Limpio limpio Entonces mira Agüita helada Agüita helada Pito Mira este Este le dice Mira este Pitito Pajita Duchita Camita ¿Qué tal? Ahí sí Ahí sí ¿No es cierto? Cambiando el orden Es otro producto Oye acá Pilsen Soca Dice algo que Yo también había sentido Todos los guenes del audio Hablando escondidos Ah sí Es que están en clases De que todos los guenes Están como ¿Pero en clases ahora? No Nadie está en clases O están trabajando O tienen una actitud De estar escondidos Ah verdad Porque hay algunos Que dicen saludos De la camita triple Pero como si estuvieran Ocultando algo Con miedo Es que la gente Está pasando la mamá Y lo escucha Y los saludos De la camita triple ¿Qué weá? ¿Qué tiene? Viejas están sus cosas Vamos con más audio Viejas estoy en mis cosas Viejas estoy en mis cosas Buenas cabros Todo no está escondido Oye como despedida Estaba mostrando el programa A mi hermano Que no lo cachan Vamos a tomar desayuno Ahora escuchando en vivo Y queríamos ponerle Un temita de despedida Por el penúltimo programa Está bien Lo está tocando en vivo Lo está tocando en vivo No lo puse en la radio No Vivo Esto es una tocata Estamos presenciando Una sesión Esto es caminando Por el Por la ruta No Está el fin de temporada Los buenos Metiéndose en una En una sombra 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 Que se oscurece Se oscurece Se oscurece Hasta que no se ve nada más Y no se sabe Qué va a pasar En la segunda Se murieron Y después Usaron En la segunda temporada Solamente está a cargo El productor ejecutivo Cambió todo el equipo Claro Y ya son Su hijo Su sobrino Una vez así Oye ni siquiera Son personajes Que ocupan sus lugares Buen tema Los malandras se van Pero volverán Qué buena que le puso poesía Sí Qué buena Qué buena Más grande Se van Pero volver Oye qué buena Composición Qué buena Qué buena Qué buena Me gustó mucho Me gustó mucho Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias Vamos con otro Vamos Póstumos para el trío De la comedia El único trío Que realmente Es de comedia En Chile Tomá 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 Tenés tres comediantes Es un trío de comedia Si tenés dos Y uno es Un periodista No No es comedia Si querés Si querés un trío de comedia Papu que los tres sean comediantes Ustedes tenés que ser comediante Ser stand up Si tenés dos comediantes Un ingeniero Ser youtuber Lo que sea En minería Chicos no es comedia Son dos tipos chistosos Y un ingeniero Si tenés dos comediantes Si tenés un Un tipo técnico De las perillas De los volúmenes Son dos tipos chistosos Y un técnico Pues tenés tres tipos Comediantes Chicos Tenés al amor es más fuerte Escuchando al amor es más fuerte Junto a toda la familia En el breakfast Tiró breakfast A lo mejor si este programa Hubiese tenido efectivamente Un ingeniero Una wea así como Alguien que lo sabe Estaba comediante Y quizás no hubiese sido mejor No fue bien Yo estoy No, siempre no fue bien Lo pasamos bien Nos reímos Hemos viajado Conocimos nuestro país Hemos conocido Este país ¿Qué será el futuro De cada uno? ¿Han pensado eso? ¿En qué será De 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 ¿Qué será el futuro? ¿Qué será el futuro que hago, no? Nada Vamos a estar en dos semanas En dos semanas vamos a estar Weón En dos semanas vamos a estar Weón Estoy En dos semanas ¿Dos semanas qué, weón? En dos semanas estamos en Rencagua Y en Concepción Y en Concepción El El 11 de enero El 11 en Teatro Bob El 13 en Bar Furioso De Concepción Taja Taja Y a jueves 25 Vamos a estar en el Teatro de la Ilustre Teatro Municipal De la Serena Gratis En la Serena Atento Coquimbo En la Serena Entonces se retiran las entradas En la Ilustre Municipalidad De la Serena 25 Va a estar bueno Ese show Bastard ¿Qué capacidad Tiene ese teatro? 50 personas Tiene 3000 personas 3000 personas 3000 personas Un parparaito 3000 personas Eh Pastalla giratoria Ah Es 3D Es 3D Eso sí Es que Ese Lo construyeron por si A YouTube A la Serena Eso Pero no fue nunca Así que es palabra más fuerte Pensarán Bueno dijo Saludos Serena Nos vemos Pensando que era Santiago Un ignorante Uno no paga impuestos Cuando pesca ¿Qué pasa Luquita? Lo noto alterado No Estaba leyendo en el internet Que dice Nuevamente pasa Mi vieja por fuera de mi pie Seguido escuchando a todo chancho Me dice Ya estáis escuchando Esos retrasados Jaja Esa vama es el día Eso es energúmeno A mi igual El otro día caché Que nos dijeron Objectos mentales Pero yo baso El volumen al Facebook ¿Quién? Una página Que nos tiene mala ¿Cuál? Ah no Abyectos mentales Yo prefiero ser Objectos Escuchemos un par de audios Más Qué fome A ver Buenas cabros Los saludos Desde Chian Muy buenos programas Los que han tenido Esta temporada Así que Ojalá que El amor Más fuerte No termine Y puta cabros Igual les quería decir Como Que hacer cuando Entraba No resultaba la PSU Y tú Estás contento Pero defraudaste Tus papás Te crees que Cuando Cuando Yo creo que Los builas Bien Pero En el fondo ¿Dijo estar contento O conterno? No Yo también Te juro que Estás contento O te preguntaste Tus papás Igual puede ser Eso es como Sergio Jaue ¿Qué dijo de la Serena? Ah ya 25 de enero En la Serena Estaban preguntando 25 de enero Gratis En el teatro municipal De la Serena Gratis Gratis Pero quiero aconsejar A este malandro Podemos escuchar De nuevo El final de ese mensaje Para cachar ¿Qué güey dijo? No dijo Estar contento Tú Pero haber decepcionado A tus papás ¿Tus papás están mal? Si tú estáis bien Y que ellos esperaban más Y conternos Y conternos Oye como dice Buda Desear es sufrir Listo ¿Vamos con uno más? Vamos con uno Buena buena cabros Un saludo Estaban una cita ahí Le dije que me esperaron Un poquito Que venía a hacer caca Bien hecho Comedia instantánea Intantánea Instacomedia 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 Una maruchana de comedia Le pones un poco de agua Y tenés una comedia Pura y dura Instantánea Yo vendo sobres de comedia Yo vendo sobres Y con comedia instantánea Usted lo mezcla En una botella de Coca-Cola Con agua Dos litros de comedia De baja De calificación Muy bueno Muy bueno Pero es harta Es mala pero harta Pero es contundente Es contundente Te deja satisfecho Ya Nos vamos entonces Al siguiente tema Sonaba Freeload de Page Mode Eh ¿Se escucha por el Facebook? Sí Bueno ¿Cómo se llama la canción? Freeload ¿Qué clase de Beto Cuevas es ese? Uno mejor El gobierno va a conservar el programa Y va a usarlo como herramienta ideológica Un, dos, tres Tiempo mejores Un, dos, tres Es una propuesta Un, dos, tres Propuesta buena ¿Y por qué no le vendemos el Haga una campaña? Un, dos, tres Tiempo mejores Un, dos, tres Tiempo mejores Sí Gonzo Rodríguez Cabra Saludos desde Nueva Zelanda Gracias por alegrar mis días Y ser mi pedacito de chile acá ¿Qué hora será en Nueva Zelanda A esta hora? No, no sé No sé La brunta mala Jajaja Hablemos de eso un ratito La brunta mala Oye, desde de noche ya ¿Qué más dice el Reader Reader No, nada más Nada más No No El Freeload es más fuerte En dos semanas más Vamos a ver a Ignacio Sociedad Haciendo review En embolada Se sabe Cualquier cosa Se sabe Se sabe Creo que así se llama mi sección Se sabe Qué horrible Se sabe Oye, se sabe Con Ignacio Sociedad O que se llama Sociedad sabe Una sección de embolada Se sabe Sociedad sabe No, no se sabe No Con la Con la vuelta Con la papita Con la papita de la marihuana ¿Sabías que? En Holanda Se están construyendo Más de dos kilómetros De indoor Para probar ¿Sabías que? No se sabe No se sabe Cápsulas sobre marihuana ¿Sabías que en Alemania El consumer El consumer Capita de marihuana Alcanza El cigarrillo promedio? No se sabe Si el programa se acaba El próximo año Me sentiré terrible Sol a las argentinas Ustedes me salvaron De la depresión Y ahora me dejarán caer de nuevo Oye Nueva Zelanda Oye Nueva Zelanda Argentina Muchas gracias a todos Pero puta la weá Reciban no Pero puta la weá Reciban no Era en febrero Y vamos a tomar vacaciones Oye Pero por qué habláis así Como un No sé Como un viejo caliente Como un viejo Vamos a tomar vacaciones No se sabe Con Ignacio Zacías En Estados Unidos Se despenalizó El consumo de marihuana En el año 1982 Siendo el primer estado En concredarla Alabama No se sabe Con Ignacio Zacías Mi ojo Tírate otra Tírate otra Una más Me gustó ¿Te gustó No se sabe Te gustó No se sabe Con Ignacio Zacías ¿Sabías qué? En la Unión Europea Se confirmó Que el uso medicinal De la marihuana Tiene efectos positivos En enfermedades Como El cáncer La fibromalgia Y la jaqueca común No se sabe Con Ignacio Zacías Y con ustedes ahora El tiempo No es que estoy En volada Es que mi nueva sección En volada Son cápsulas Sobre marihuana Es que mi nueva pega Ya parece Zacías En un croma ¿Sabías qué? Y atrás aparecen Como esos típicos Videos de mierda Esos adictos A la marihuana Como puros videos De guones cultivando La cagó Como pitos morados Con pelo Y guay Llenas de marihuana No se sabe ¿No es que? Pero como con la camisa Que la misma camisa Que tendría el guón Que anima a Cubox Es la misma Es la misma No se sabe Y con los frenillos también No se sabe Con Ignacio Zacías ¿Sabías qué? Si sumaras Todo el consumo De marihuana De Argentina Podrías rellenar Un océano atlántico Completo No se sabe Con Ignacio Zacías Están buenos los datitos Que estoy sacando Estás bueno Pero yo lo pondría Como en un croma Como con un micrófono Que no es un micrófono adecuado Es como una caña Que la pararon Como un micrófono pedestal Y el croma No tiene nada De hecho Está más iluminado Y tiene una música Súper densa Está en SD No se sabe Con Ignacio Zacías Y la gente te mira Nada más No No se Que le hagan un Un meme Dice Vamos a revisar No se sabe Hoy Los mejores memes De la semana Este meme nos llega De Concepción Hecho por Mario Es Muestra un perrito Que consumió Mucha marihuana Ahora Tiene sueño No se sabe No se sabe Edición Los mejores memes Hoy deberíamos hacerlo Sabes que si Yo lo haría Pero con datos falso Si Y no hay como Súper irresponsable Aparte Estilo como Sabes que si te fumas Un pito de marihuana A los 13 años No te hará tanto daño Más Más te dará sueño Claro No 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 Hay que poner un poco científico Pero peor todo Y a tanto Dato más peligroso sigo Sabías que Si fumas marihuana Desde los 15 años Tu potencia sexual Va a mejorar Pero tiene que No se sabe No se sabe Pero tiene que Intercalarlo con weas Como súper como De trivia Así como que Para lucirse como en la mesa Después como La Unión Europea Aprobó El uso de marihuana medicinal En perros Claro No se sabe Con Ignacio Socias Y después tiráis el dañino No se sabe Con Ignacio Socias Según un estudio De la Universidad de Sydney Australia El consumo de marihuana En menores de edad Es beneficioso Es beneficioso Para su potencia sexual No se sabe Está buena La sección No se sabe No se sabe Con Ignacio Socias Sabías que La selección de fútbol De Estados Unidos Ganó un partido Estando toda Bajo los efectos De la marihuana El año 1972 En Minnesota No se sabe El resultado fue Estados Unidos 1 Haití 0 Haití El resultado fue El resultado fue El otro equipo Haití Haití 0 El resultado fue Estados Unidos 1 La selección de la prisión Del condado 0 No se sabe Con Ignacio Socias Ya Tengo pega Entonces hay que unir Un partido amistoso Entre la selección De Cuba Ya Y Temuco No se sabe Es verdad Sí El DT de Temuco Era Bombalé Y perdieron Claramente No creo que El tío se canceló Creo que se agarraron A patadas Algo Que acá es que El mejor logro De Bombalé Fue ser director técnico De la Universidad Gabriela Mistral Y luego ser director técnico De Temuco Me cagó Y ese era un reality ¿Te acuerdas ahí? Se llama Temuco La última frontera Ah, no sabía ¿Y dónde salía eso? No me acuerdo En qué canal Creo que es 13 cables ¡Tenemos llamada! ¡Aló! ¡Aló! Oh, en verdad Me están escuchando ¡Tenemos llamada! ¡Aló! ¿Aló? No se sabe ¿Se escucha? ¡No se sabe! Sí, tenemos ¡Aló! Hola Soy Daniel Hola Hola, Daniel ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oh, concha de tu madre Que acá están hablando Con ustedes Buen Ya, güey Me quedé de rato Escuchándolo así como De manera enfermiza, güey Ya, güey Oye, pero Oye, pero Estamos piolas Estamos piolas No, en verdad Que acá el cabrón En verdad me han apañado En una etapa Que no ha sido Muy bacán, güey B.I. siempre Yo lo decía Yo lo decía Y acá la amiga De la argentina Nos decía lo mismo Que lo va a pasar mal Cuando nos veamos Porque tenía depresión Este otro De Nueva Zelanda también Y tú ahora dijiste Que nos estás escuchando En un momento Que no es tan bacán ¿Qué edad tenís, Daniel? 22, güey Ya, pero es que Un par de años Desde los 20 Es una edad difícil Porque estás saliendo De la adolescencia Entrando la vida adulta Y es pa'l pico Sí, pero Cacha que recién Voy a entrar A la U de nuevo El próximo año Oh, a la U de perro Sí, güey Me salgo de la segunda carrera Ahora Estaba estudiando Ingeniería Matemática ¿Y a dónde te va a ir? A Psicología ¿Y la primera cuál fue? Eh, comercial, güey Oye, que raras Tus opciones, güey Puta, sí Es que lo que pasa Es que me ha ido bien Como en todos los ramos Y en todas las PSU Como que he sacado El mismo puntaje parejo, güey Pero Pero te va mal En un ramo, pues Te va mal En un ramo Satisfacción En el ramo de vocación Sí, sí, esa es la weá No, oye Lo peor es que En mate pensé Que es que estaba Ya en mi nicho Pero terminé colapsando Porque la weá Eh, a pesar de que No me costaba No me gustaba, güey No me gustaba para nada Y por qué psicología Puta Es que en las tres carreras En las que he estado Como que el rollo Que más me he sacado A la weá Es como Tratar de entender Cómo piensa la gente, güey ¿En serio? ¿En serio? Sí, güey? Es que en comercial Está ahí con economía Que en economía Es básicamente eso Como entender Cómo la gente Toma las decisiones Y graficarlo, güey ¿Cachai? Y en mate quería hacer eso Pero como darle Como más base Meter como toda esa mierda A computadores, güey No sé si es Te cacho Te cacho Te cacho Y me aburrí Me aburrí De todos los ejercicios Que había que hacer Cientos y cientos De ejercicios Que eran todos iguales, güey Oh, qué paja Sí, güey Y nada, pues Dí la PSU Puta Me salí De mate Este año Con gelé Y tuve con una deprecuática Entonces como que no estudié Ni una hueá Para la PSU Pero me fue la raja, güey Oh, qué buena Ah, ¿te fue bien? Sí, me fue bien Ah, ¿de entonces? Mira la tenís Todo dominado Todo dominado Escuchan De la mano más fuerte, güey Es como cuando se hacía A ti la PSU por segunda, eh Sí ¿Qué tal? ¿Qué ni estudiaste, güey? No, no estoy Te fue la zorra, güey No, no Es que la segunda vez que la vi Así como que Estudié como, güey Como que Podría poner un bebo ahora De todo lo que estudié la segunda vez Es que después ya le agarráis la mano, güey Cuando ya hayas estado Y sobre todo si estás en carrera En medias como que Igual estudié cosas Que pueden entrar en la PSU Claro Pero Está ahí al otro lado, güey Al otro litro Oye, quiero leerle algo, chiquillo Puede ser Quiero leerle Cubanos vencieron a Temuco Pero Bombaré les pidió Dedicarse al béisbol Eso era 2007 Lo encontré, güey 14 de mayo del 2007 Con mi cumpleaños El de que cumplí 19 años Oye, cabrón Les quería decir que en verdad El programa que hacen Como que Aunque no se den cuenta, güey Han ayudado a calentar a gente Ustedes, güey Y han hecho una pega Más allá de la comedia, güey Como que humanamente Muy Muy completa, güey Como que de verdad Le han hecho bien a gente, güey Sí, sí sabemos, pero Son bacanes, güey Y sabés que también Los tres son más talentosos Que la Greta, güey Tienen Tienen mucho talento, güey Fruta, muchas gracias, güey Gracias, güey Muchas gracias, güey Porque muchas veces Se dicen otras cosas, güey No, no Se dice lo contrario Se dice lo contrario Generalmente se dice todo lo contrario Generalmente se dice todo lo contrario Sí Pero Bueno Pero Eso, güey Les quería dar un saludo Y un abrazo Y decirles que todo va a estar bien, güey Gracias, güey Estamos capatibles No, güey Se ven tiempos mejores para todos Mira, tal vez el proyecto de la radio Este un poco en duda ahora Pero llegó la plata, güey Va a llegar la plata Y sabés que con plata Los problemas se solucionan Si tenéis depresión Yo a tu depresión ¿Sabés lo que le hago? Le tiro plata encima Le tiro plata Le tiro plata, ¿cachai? Porque con la plata Se arregla todo, ¿cachai? Porque mira Yo también puedo tener depresión Pero yo prefiero llorar Arriba un Ferrari ¿Cachai, pan de hoy? ¿Cachai? Va a llegar la plata Va a llegar la plata, Luca Daniel, va a llegar la plata Socia, la plata Socia Socia, va a llegar la plata, ya La plata, socia Oye, te mandamos un abrazo Sí, un abrazo, Daniel, Juan Que estés muy bien Muchas gracias por tus palabras Sí, y mucho éxito En esta nueva carrera Que estás Que estás emprendiendo Esperamos que tus conocimientos Como ingeniero Como matemático Te ayuden a ser un mejor Psicólogo Lo dudo Pero Dale con todo, Juan Cuidete Chau, chau Chau Va a llegar la plata, weón Va a llegar la plata Todo lo que quiero es que llegue El barco con plata Vamos con la última canción del programa Vamos Y nos despedimos Esto es El Season System Someone Great Volvimos al Amores Más Fuerte Ya nos toca despedirnos En este penúltimo programa Pero volvemos El viernes Con un programa especial Queridos auditores De cierre de fin de año Vuelven buenos personajes Buenas canciones Vamos a los tres Y si vuelven todos los personajes Que la gente quiere que vuelva Va a ser más forzado Y fome que la chucha Pero podría Pero podría Podría ser Un par Bueno, si las despedidas Siempre son forzadas y fome Es verdad Es como cuando Esos capítulos especiales Del Chau Loche que van a Acapulco A mi no me engañan Todos esos chistes No lo pasaron bien No, no lo O sea Fueron a puro carretear Ahí Chespirito fue puro Hacer el amor Bajo el sol de Acapulco Chespirito fue puro Hacer el amor Hacer el amor Qué bueno que Chespirito Hace el amor Don Francisco Culea Chespirito Hace el amor Es verdad Y los dos trabajaron Para Pablo Escobar Nos escuchamos el viernes Amigos y amigas Que estén muy bien El viernes El viernes El viernes El último capítulo El amor es más fuerte El viernes Vuelve el cacaña Chau, chau Y broma Viernes Capítulo final del amor es más fuerte Chau Chau